Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿A quién putas? ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? A mí que fuera monedita de oro Tan huevado Tan huevón yo que te di mi codo Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un verno Y ahora dices en un verno Según quién Según quién Según quién Ah Ah Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé Según quién Según quién Hey, dile al que te está informando Que tú estás mal informando Que te informe bien Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple pasó hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la frente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro que te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable El innombrable Una pesadilla Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karim León y Grupo Firme nomás A las cocas Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo De abajo me pesa Estás aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario Te vi Te vi Me viste Al principio Fue una broma Luego la verdad Se asoma Intercambiamos Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos De una hora Y por debajo De la mesa Tú te contó Con mi bota Fue más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Después de eso Nos veíamos Casi a diario Y nuestro amigo El calendario Nos dio Cuatrocientas citas De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy Ahorita? Fue más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Pasando el tiempo Analizando la ruptura La versión La versión Que tiene El lujo No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó y tú mal Ni tú Dónde estoy Ahorita Seguramente Pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la primera Cita Ahorita 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 Hay Otro chisme Más que te cae Estoy cansado De te llevar Y trae Aquí si hay amor Pero amor Para ti Ya no hay No te creas Tan importante Las cosas Ya no son Como antes Hace mucho Que yo Ya te olvidé Y ahora Diz que me vieron Gritando tu nombre Borracho En un mar No sé En dónde Bebé Según quién Según quién Ahora resulta Que vivo En el desperto Y te tengo Guardada En el pecho Debe Según quién Según quién Dele al que Te está informando Que te está Mal informando Que te informe Bien Ahora tengo Un culo inédito Que se lleva A todos los méritos Está conmigo Porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo En México A esa mierda Que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo Que aún te lloro Ni que fuera Monedita de oro Tan huevón yo Que te di mi codo Y tú me pusiste Los del toro Y ahora Diz que me vieron Gritando tu nombre Borracho En un bar No sé en dónde Bebé Según quién Según quién Ahora resulta Que vivo en despecho Y te tengo Guardada En el pecho Bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota No es más sencillo Que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar Con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Después de eso Nos veíamos Casi a diario Y nuestro amigo El calendario Nos dio Cuatrocientas citas De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo Que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar Con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Yeah Pasando el tiempo Analizando la ruptura La versión que tiene el lobo No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé quién Tomó y tú mal Ni tú ¿Dónde estoy ahorita? Seguramente Pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la primera cita Arriba las tóxicas Bueno mi copa cariño Pero pa' que se canse ¡Oh! ¡Uyé! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Si te le pasó Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme Así suena mi compa Karim León Y grábatelo bien mamacita Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le pasó Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karim León Y grupo firme Ahí nomás A las cocas Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva El alma le devuelva Quisiera pedirte Aquí si hay amor Pero amor para ti Ya no hay No te creas Tan importante Las cosas Ya no son como antes Y Hace mucho que Yo ya te olvidé Y ahora Diz que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un mar No sé en dónde Bebes Según quién Según quién Ahora resulta Que vivo en despierto Y te tengo Guardada en el pecho Bebes Según quién Según quién Hey Dile al que te está Informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién puta este hijo Que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora Diz que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde Bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebes Según quién Según quién Hey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer La tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar Con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos lo que se nos dio La gana Después de eso Nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos Nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer La tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar Con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos lo que se nos dio La gana Yeah Pasando el tiempo Analizando la ruptura La aversión que tiene el lobo No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la primera cita Arriba las tóxicas Bueno mi copa cariño Espero pa' que se canse ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y por agrupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Mierva mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mates Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas El alma le devuelvas Aquí Aquí si hay amor Pero amor Para ti Ya no hay No te creas Tan importante Las cosas Ya no son Como antes Y Hace mucho Que yo Ya te olvidé Y Ahora Diz Que me vieron Gritando tu nombre Borracho En un mar No sé En dónde Bebé Según quién Según quién Ah Ahora Resulta Que vivo El desperto Y te tengo Guardada En el pecho Bebé Según quién Según quién Dele al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico A quien puta Te dijo Que aún te lloro A mí que fuera Monedita de oro Tan huevón yo Que te di mi codo Y tú me pusiste Los del toro Y ahora Diz que me vieron Gritando tu nombre Borracho En un bar No sé En dónde Bebé Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé Según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi Me viste Al principio Fue una broma Luego la verdad Se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos De una hora Y por debajo De la mesa Tú te contó Con mi bota Fue más sencillo Que hacer la tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Después de eso Nos veíamos Casi a diario Y nuestro amigo El calendario Nos dio Cuatrocientas citas De tanto amarnos Nos volvimos Dos extraños No sé No sé Quién Tomó Y tú ¿Dónde estoy Ahorita? Fue más sencillo Que hacer La tabla Del uno Y a la hora Del desayuno Ya sabía Ya sabía Que te amaba A las semanas De iniciar Con la aventura Se nos hizo Miel a luna Y un concierto Pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos Lo que se nos dio La gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién te va a tomar Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Y un concierto pa' la primera cita Oh, no sé quién tomó y tú No sé quién tomó y tú mal Y un concierto pa' la primera cita Y un concierto pa' la primera cita Red y otra cita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que vuelvas para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Yeah. 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 Arriba las tóxicas Bueno mi copa cariño Espero pa' que se canse ¡Cuidado! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombra Que cada que me nombra sea Pa' recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombra Sea pa' recordarme A mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Y no te imaginas Hasta que me muera Si no te imaginas La calma Su compa Karim León y Grupo Firme no más A las cocas